Sigamos apostándole al futuro de Colombia. Sigue tu corazón y atrévete a creer. Porque juntos seguiremos dejando huella en millones de corazones. Domingo 28 de agosto. Desde el Parque Nacional hasta el Centro de Alto Rendimiento. Tú puedes ayudar a que los sueños de las nuevas generaciones se cumplan. Porque la educación puede transformar este país. Colombia sigue adelante. Ven, camina y deja huella. Caminata de la solidaridad. Educamos en valores. Trabajamos por la paz. Te esperamos. Yo soy solidario. ¡Gracias!